En otras noticias, algunas quejas se han presentado por medio de las redes sociales porque al parecer algunas empresas están utilizando la avenida La Candelaria como parqueadero. Una denuncia fue hecha en la red social Twitter por una usuaria y habitante de la ciudad. El motivo por el cual esta persona hace el llamado de atención es por la falta de controles para el parqueo de los camiones de la cervecería Águila. En ese sector hay unas bodegas de un concesionario de esta empresa nacional, pero los parqueos de los camiones los hace sobre la vía. La denuncia también habla de los abusos de los choferes para responder ante el cuestionamiento sobre la utilización de este espacio público. Se es necesario un mayor control en la vía, ya que se confirmó la segunda fase para seguir con la adecuación de esta importante avenida.